Soy Carlos Iglesias, Presidente de la Cámara de Comercio de Producción de Santiago, en esta 37 versión de Posibao. Y dándole las gracias al MIG, aquí estoy directamente en el stand de ellos. Gran trabajo que está haciendo el Ministro Bisonó en apoyo a la Cámara de Comercio, a la producción y sobre todo con la marca Hechos de República Dominicana. Tremendo trabajo, muchas marcas sumándose a esta iniciativa. Creo que tenemos que poner nuestro país, nuestro orgullo en acto con tantas cosas buenas que nosotros hacemos y que somos capaces de hacer. Así que les invitamos a que pasen por el Posibao, a que pasen aquí por el stand del MIG, del Ministerio y que visiten. Y seguimos aquí desde Posibao.